Mi beso es mortal Enamorado pero yo no No tengo tiempo por el amor Enamorado de mi voz Pero mi voz canta el dolor Enamorado fui También Pero se acabó Y nadie sabe que siento ahora No No Yo te lo dije Yo te lo dije No te enamores de mi Yo te lo dije Yo te lo dije Tú no me escuchaste Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije Ten cuidado Mi beso es mortal DJ Gabriel Aquí necesita gasolina Yo te lo dije 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 Mi beso es mortal Yo te lo dije 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 No te lo dije Yo te lo dije No te lo dije No me voy a? ¡Gracias! 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 y așteptamünk pânę story nos vemos property tengo que Valencia ¿Sabes que cuando los Joanna biblioteca se abr Ув din Milena ¿Sabes que te imaginas? ¿Sabes que las citras? ¿Sabes que los시에体z a laoriented, la última vez ¿Sabes que si妹 yession? Si geworden. ¿Sabes que teniaopen teotional entonces ¿Sabes que tenias? ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!